Se escucha la bocina de López, pero él también está llegando, empezando a ir a la cacha. Es que es el que se lo va a pedir a lo único, un clásico, un clásico de Los Ángeles. Una bola que le gusta a los Ángeles. Un clásico de los Ángeles. Se está observando por ahora en el lugar y obviamente la presencia para evitar cualquier tipo de incidentes. Un clásico de los Ángeles. Un clásico de los Ángeles.